Hola amigos de Youtube, hoy voy a contestar las preguntas que me dejaron en los comentarios. Agradezco que dejaran sus comentarios pero bueno comencemos. La primera pregunta es quien me inspiró a jugar Geometry Dash. Bueno me inspiró un compañero del colegio que él jugaba GD y en ese tiempo no conocía el GDX de un día. Me dijo que lo instalara que estaba genial y pues yo fui y lo instalé más tiempo después. Empecé a practicar mucho y gracias a mi compañero lo conozco pero lo malo es que ya no lo vi más a mi compañero. Bueno sigamos con la segunda pregunta es. ¿Cuándo creo que salga la 2.2? Yo creo que podría salir a final de diciembre o en enero. La verdad es que no sé muy bien cuándo va a salir y espero que Rottob lo saque antes posible. Continuemos con las preguntas xddd. ¿Quién me inspiró a subir vídeos? Eso ya lo dije mi compañero del colegio porque él juegaba GD. La siguiente. ¿Subiré contenido aparte de GD? Si podría subir Acta Liberty City Stories o Minecraft. ¿Cuál les gustaría más? Díganmelo en los comentarios. ¿Cuántos años tengo? Tengo 14 años xddd. ¿Cómo aprendí a decorar bien en GD? Pues bueno aprendí viendo tutoriales niveles efectos entre otros y pues así aprendí también practicando. Cuando me paso un demon. Me pasaré uno cuando practique más y lo domine bien. La siguiente es. ¿Me gustaría jugar The Attrick Gear 2? Claro que si me gustaría jugar lo y ver de lo que tiene ese juego. Sigamos con las preguntas. ¿Qué haría si llegara a los 100.000 subs? Pues primero me volvería loco. Segundo compraría dinero xd. La otra pregunta es. Tengo novia. No tengo estoy triste y solo xddddd. El siguiente es. ¿Me gustaría jugar Free Fire? Claro xd me gustaría. La segunda pregunta es. ¿Qué haré en navidad? La verdad no lo tengo planeado aún pero después les diré. Continuemos con estas preguntas. Según Twinowikipedia ¿Qué es la tripofobia? Yo creo que es tener triplefobia jajajajaja xddddd. La siguiente es. Vería un video lleno de tripofobia en 5 minutos. Claro que si no me asusta tanto. ¿Quieres ver la tripofobia? ¿A quién te dejo una imagen amigo? Me saludarías. Si xd hola Alberto un saludo. Sigamos. Pienso mostrar mi rostro. Pues la verdad no por qué. No sé xd. Un saludo a Alan de Migrante y a Ezequiel de Dacer. Ok vamos por estas dos preguntas. ¿Por qué me llamo así? Porque así me lo pusieron mis padres. ¿Qué pienso subir en el futuro? Pienso subir Acta Liberty City Stories ya que es muy buen juego. ¿Se decorará al estilo Jonathan Gede? No la verdad no sé pero podría aprender a decorar a su estilo. La otra pregunta es. Me gusta el pepe la verdad no de si te refieres a alguien o un objeto. Pero yo diría que no xdd. Siguiente pregunta. ¿Cuándo subo mi nuevo nivel? Lo subiré cuando haya avances y esté bien decorado. Sigamos con la otra pregunta que es. ¿Se decorar en Gede? Pues bueno yo creo que más o menos. ¿Qué piensan de mí? Si sé decorar o no muy bien. Pero bueno yo digo que si sé decorar xdddddddd. Ah 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 ya me estoy cazando pero ya casi terminamos. Creo que pueda crecer en Youtube. Pues la verdad no tanto porque soy inactivo. Y un saludo para ti xd. La siguiente es. Me he caído de la bicicleta. Pues la verdad si porque yo iba a brincar una rampa pero al final no lo logré es una historia larga. Y por último unas mil preguntas más. Me pasen inesicles. La verdad no es muy difícil para mí. ¿Hace cuánto juego Geometry Dash? Lo juego hace 4 años pero antes no tenía cuenta de Gede. ¿Cuántos años tengo? Tengo 14. ¿Cómo me llamo en la vida real? En serio amigo lo dice mi canal pero sin el 29. Soy Cole. No sé qué piensan ustedes. ¿A qué más me dedico? Me dedico a la escuela es difícil que salve. Me he pasado haurea care. No es muy difícil cuando arreglan plays de la 2.0. No lo sé no lo tengo planeado. Voy en secundaria si voy en segundo de secundaria. Que se me dio al jugar Gede. Se me dio a las dificultades de los niveles. Me baño. CXDDD. Y por último un saludo para ti amigo Max138. Y por último mi voz que todos estaban esperando pues a quien lo tienen. Bueno chicos esto ha sido todo el video. Gracias por ver el video. Y pues esta es mi voz real. No sé cómo la sientan pero bueno. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides suscribirte y regalame un like. Que lo agradecería. Nos vemos. ¡Suscríbete y regalame un like! Gracias por ver el video.